Música Llegamos hasta el centro de salud número 44 de Los Hornos para charlar con los profesionales que trabajan en este espacio. Ellos nos darán recomendaciones para evitar enfermedades en esta época invernal. Música Lo que planteamos desde lo básico es que al salir se abriguen y que dentro de su casa tengan lo más templado posible. O sea que llegar y poder desabrigarse y estar en un ambiente lo más cálido posible. Lo que siempre recalcamos es el lavado de manos. Siempre el lavado de manos es la primera medida que toda la población en general y sobre todo la población pediátrica tiene que tener en cuenta para prevenir las enfermedades infecciosas. Y después que todos tengan el calendario completo de vacunación y que tengan en cuenta la vacuna antigripal que está por calendario en menores de 2 años, en embarazadas y mayores de 64 años. Y los que no están dentro de esa edad, si tienen alguna patología como asma, problemas obstructivos crónicos, cardiópatas, tienen la indicación de aplicarse esa vacuna. Se intenta que se la apliquen entre los meses de febrero, marzo y abril. La vacuna tiene un tiempo de formación de anticuerpos y necesita formarse esos anticuerpos para evitar el contagio con la gripe. Música El porcentaje más alto en adultos tiene que ver con la rinitis, el catarro de vía aérea superior, moco, tos, fiebre. Es importante aclarar que casi todos los centros de salud contamos con saturómetro de oxígeno, o sea que es un aparatito que se coloca en el dedo, que no es invasivo para nada, y logra para niños y adultos medir el oxígeno en sangre y su frecuencia cardíaca. Porque eso también tiene que ver si está muy agitado, cómo está su corazón si late muy fuerte y cómo está su oxigenación. Tenemos que tener en cuenta que el calendario de vacunación cubre con enfermedades que suelen ocurrir, como la tos convulsa, también la incorporación en el calendario de la última vacuna, la prevenar, previene contra infecciones neumocóxicas graves, que es una bacteria muy importante, es decir, los chicos tienen que estar con el calendario de vacunación al día y es lo que nosotros también chequeamos cuando viene la consulta, es importantísimo. Cabe aclarar que todas las vacunas son gratuitas para el calendario nacional y estas vacunas, como la antigripal, es totalmente gratuita para toda la población.